Ok, aquí no es prueba, aquí es ejemplo ¿verdad? porque es la carpeta donde estamos trabajando, se llama ejemplo entonces, aquí colocamos ejemplo y aquí tenemos ya nuestra página web entonces por aquí me han nombrado de que CSS que yo no sé qué, CSS no es difícil, la cuestión es tratar de aprender un poco, por ejemplo si yo quiero seleccionar en mi página este elemento, el H1, para dar estilo pues yo simplemente coloco aquí H1, se puede seleccionar con identificadores, con clases, con pseudo elementos con pseudo clases, etc, hay una cantidad extensa para uno seleccionar de cada elemento del DOM, eso se llama el DOM el Model OJ documento creo que eso lo vieron en cuando vieron en páginas web entonces yo selecciono el H1 y fíjense voy a seleccionar por aquí ya discúlpenme aquí vamos a ver esta página voy a irme un color por aquí que no sea tan loco entonces para dar estilo pues uno le va diciendo bueno yo quiero que el color de esa fuente sea este de acá aquí está lo guardamos venimos para acá esta es mi página y aquí es de F5 ah, y no ha cambiado ¿por qué no ha cambiado? porque tenemos que enlazar el archivo este estilo CSS con la página o si no, no lo voy a reconocer entonces para eso creamos un link CSS y aquí colocamos ¿dónde está esa página? perdón, perdón, perdón ¿dónde está esa página? ¿dónde están los estilos? está dentro de la carpeta CSS y se llama estilos ay Dios aquí está CSS estilos ah, ok, ya control S venimos para acá revisamos, actualizamos y fíjense que ya cambió el color voy a poner otro color porque ese no se está mostrando muy voy a poner este a ver no, creo que este veis que queda un poquito más claro aquí estamos con los estilos esto es una nariz control S ah, bueno pero ya le dimos el color voy a centrarlo ¿verdad? el tipo de letra el el tipo de fuente con family voy a colocar esto como no space voy a ponerlo negrita phoneball phoneball negrita y voy a ir al h1 le voy a dar un marking botón de tres pinceles de diez pinceles listo ok si vemos acá la página aquí tenemos el h1 el número está tomando vamos a ver por qué voy a parar aquí este momento 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 ¡Gracias!